Al Cedral, al Cedral este viernes 26 de abril, magna inauguración oficial de la Feria del Cedral 2013 desde las 2 de la tarde. Se coronará a la madrina y a la flor más bella del Cedral, ramillete, botones y capullos, enmarcado con un festival cultural y un recorrido por la feria. Por la noche, un baile con música tropical y para cerrar la noche, espectacular concierto del grupo juvenil OB7 en la Plaza de Toros. Asiste con toda tu familia. Cedral 2013, auténtica joya de gran tradición.